Bueno, es una buena idea y muy buena porque hemos podido conocer a otros compañeros de otras secciones de la empresa y bueno, ha estado muy bien. Bueno, sí, es una buena iniciativa para fomentar el deporte dentro de la propia empresa y bueno, esperemos que se repita y si hay que mejorar alguna cosita, pues siempre la primera puede ser la primera piedra para mejorar en las siguientes y seguir disfrutando del deporte que nos gusta. Bueno, una buena valoración, ha sido una buena idea por parte de Jaime Carrasco, hay que darle las gracias porque se ha implicado bastante, ha hecho los calendarios y bueno, nos ha puesto contactos a todos y bueno, bien porque hemos podido conocer a otros compañeros de otras secciones y hemos podido disfrutar juntos del deporte que nos gusta. Sí, bueno, que ha hecho una buena labor Jaime, animando y no lo he dejado nunca que se deje pasar en el tiempo y bueno, felicidades. Yo particularmente pues intento hacer un par de partidos semanales, el tiempo me permite con respecto a otras obligaciones que también tengo y al trabajo evidentemente y los fines de semana me gusta poder ser competir, siempre sale algún torneo sábado, domingo o fines de semana completos, con lo cual puedo echarle unas ocho horas semanales a lo mejor y si sumas algún entrenamiento con monitor, pues por ahí andan entre ocho y diez. ¿Y si le nota? Y se le nota mucho. Nada, lo que compaginando con la familia, pues eso, dos, tres partidos a semana es lo que normalmente suelo hacer, no solemos hacer, sí, más o menos igual, aproximadamente, ganarles. Bueno, repetir la experiencia, mejorar los puntos que a lo mejor uno, bueno, dar ideas a Jaime también y entre todos perfeccionar un poco más la liga, bueno, apúntanos y ya que te apuntas puedes volver a ganar. Gracias. 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 Gracias.